¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a otro guin-guin-guin-con cuento de Halloween! ¡Hola, señor murciélago! El cuento de hoy se llama... El vampiro sin colmillos Escrito por María Fernanda Elías Había una vez un pequeño vampiro llamado Drácula que no podía comer ningún alimento de color rojo Es decir, no podía comer sandía, no podía comer frutillas, no podía comer tomates ni nada de eso En su lugar, él y su familia comían alimentos de color naranja Pues era lo más parecido al color rojo Pero te preguntarás, ¿por qué no podían comer alimentos rojos? En su familia estaba terminantemente prohibido ya que años atrás su bisabuelo, el conde Drácula Dráculés había perdido sus dientes al haber tratado de morder una manzana Los Dráculés eran muy felices sin el color rojo en su vida Un día, en la noche de Halloween El pequeño mordió una calabaza Pero como aún no estaba madura también se le terminaron cayendo sus brillantes colmillos De pronto, se dio cuenta que a toda su familia le había pasado exactamente lo mismo Todos estaban tristes por no poder morder nada Así que a Drácula se le ocurrió una magnífica idea Decidió hacer una gran sopa con alimentos rojos Y así su familia podría tomarse la sopa deliciosa que él preparó Al final, la sopa le salió deliciosa Y resultó que tenía efectos mágicos Porque a Drácula y a toda su familia le salieron nuevos colmillos Desde aquel día, Drácula se volvió el héroe de toda su familia Y colorín colorado, este guin guin con cuento se ha acabado Si te ha gustado este video, dale like Y suscríbete a nuestro canal Nos vemos en Instagram